Seguimos nuestro curso de microsoldadura, con la clase de hoy, donde vamos a aprender, como revolear un circuito integrado. En el primer paso, mezclamos el estaño malo, que ha perdido sus propiedades, con el nuevo estaño. Utilizamos estaño en pasta. Es el momento de pasar por encima del circuito, la punta del soldador y a 350 grados Celsius. Si quieres eliminar todo el estaño, puedes utilizar la malla de soldadora. Cada persona puede tener su propia forma de trabajar, a la hora de eliminar, o no, los restos del estaño. Limpiamos los restos de flux, con la ayuda del alcohol isopropílico. Debajo del IC, podemos utilizar una servilleta, para que el circuito se sienta de forma correcta, y no se rompa. Decidido a que el como. Acabo lo ab mercado, así en tu respecta. Acabo lo de estaño. Utilizamos un estensil económico, para rebolear el IC. Personalmente, no me gustan los estensil 3D, por el tamaño de las bolitas, quedan muy pequeñas, y en más de una ocasión, no hacen muy buen contacto, en la placa base. Utilizamos un útil de plástico, el estaño en pasta de la marca Mechanic, y una servilleta. El truco consiste, en secar muy bien el estaño, con la ayuda de una servilleta. Gracias. Con la ayuda de una pinza, fijamos el estensil, y lo mantenemos hasta el final. Una vez el estaño seco, lo aplicamos encima del estensil, hasta cubrir todos los huecos. Aplicamos 350 grados Celsius, y 20 por ciento. de aire, acercando poco a poco, la boquilla hacia el IC. Siempre hay que acercar la estación de aire, de forma suave y progresiva, y de esta manera, las bolitas no se van a juntar. Gracias. 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 Gracias.